Hola, bienvenido a este espacio de Momentos de Amor. Durante estos días hemos estado compartiendo algunas preguntas con el propósito de facilitarles a ustedes una forma de reconocer, de indagar sobre sí mismos y sobre todo lo que los rodea y muy posiblemente los haga sufrir. Y una gran pregunta que tuvimos esta semana fue ¿Cuál ha sido la relación más retadora para ti? ¿O cuáles son las relaciones más retadoras para ti? Y la respuesta más votada fue la relación conmigo mismo. ¿Qué pasa con la relación conmigo mismo? Si esa relación conmigo mismo no es una relación de respeto, de amor, de autovaloración, de asumir la vida frente a todas las circunstancias que nos rodean, ¿qué va a pasar con las demás relaciones? También van a ser un desastre. Porque si yo estoy aburrido conmigo, si me castigo, si todo el tiempo me estoy hablando de mala forma, si no veo en mí esa creación maravillosa y perfecta de Dios que soy, no puedo ver eso en los demás. Entonces el primer paso es aprendernos a relacionar con nosotros mismos. Y hay un solo camino, yo siempre digo que hay un solo camino, y es el camino de los valientes, que es la auto-observación. ¿Te cuesta relacionarte contigo mismo? Obviamente porque no te observas, obviamente porque no has aún desarrollado la capacidad, o tal vez ni siquiera la has ensayado. Abstraerte de ti mismo y ver desde afuera, ¿cómo fue que contesté? ¿Cómo fue que hablé? ¿Cómo es que me hablo? ¿Cómo es que me comporto todo el tiempo tratando de justificar a través de mi ego y de mis comportamientos lo que están haciendo afuera? ¿Cómo no voy a contestar así? Miren cómo me hablaron. En las relaciones es muy común decir, ah, eso depende, como sean conmigo soy, al son que me toquen bailo, yo a las buenas soy muy bueno y a las malas soy muy malo. ¿Qué quiere decir? Vives además en un estado del no soy. Y al vivir en un estado del no soy, ¿qué significa? Que eres el títere de las circunstancias externas. Y piensas que, en una ocasión yo le decía a alguien, definitivamente la gente que todo el tiempo pelea, discute, está en ese estado de defenderse, de reacción, que son reactivos, piensan que yo no me voy a dejar de nadie. Entonces, ¿cómo se consideran? Ah, no, muy avispados. Y hay gente que los admira. No le hable que se enoja. Es que no se le puede decir nada. Es que las cosas son como diga. No, es que es tan bravo. Cuando ellos dicen, es que es tan bravo, yo pregunto y muerde. Ay, no, es que no se le puede decir. A veces hasta eso parece que fuera admirable. Es que le tiene miedo. Es que uno tiene que saber cómo le habla. Qué vergüenza que las personas digan eso de ti. Que los demás te vean así. Qué vergüenza. Porque tú estás viviendo en un estado inconsciente de ignorancia. Y digo, qué vergüenza, no para que digas, ay, pues ahora otra cosa que avergonzarme. No, qué vergüenza. Porque si estás escuchando este video, ya estás listo o estás lista para entrar en un estado de amor, en un estado del yo soy. En un estado de relacionarte amorosamente contigo mismo. Cuando nos observamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que tuvimos una discusión con otra persona, un malestar, un malentendido, un encontrón, dejamos de hablar a alguien. El conflicto no está allá. El conflicto está aquí. El conflicto se genera en un estado de no aceptarme yo, no conocerme yo. Como no me conozco yo, mi relación conmigo es cero. ¿Cómo te vas a relacionar con alguien que no conoces? Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo está reaccionando y pidiendo disculpas. Como el más, pues, digamos, lo máximo que logramos hacer, ir a pedir disculpas todo el tiempo, porque como estamos en un estado que no nos conocemos, cualquier cosa que pasa, pum, entra, nos poncha, nos pega y reaccionamos. Porque como no me conozco, como no me adelanto a lo que puede pasar y no tengo una relación conmigo de amor, de respeto, de valoración, todo el tiempo, además, estoy botando mi energía vital. Lo más valioso que tenemos es la energía vital. La energía vital nos sirve para conectarnos con las dimensiones superiores, para traer información de amor del universo, para conectarnos con el amor, para conectarnos con la magia, para poder crear nuestros sueños, para podernos convertir en magos de cosas maravillosas. Entonces, la relación contigo te cuesta, porque no te conoces, porque no te relacionas contigo, porque estás muy pendiente de todo lo que pasa afuera, porque pretendes conocer a los demás. Alguien esta semana me fue y me abrazó y me dijo, ¡ay, Gloria! ¡Qué felicidad conocerte! No vaya a la hora de conocerte. Y yo le contesté, y todavía no me conoces, porque yo tampoco aún me conozco del todo. Te distingo, te distingo, no te conozco, nosotros a veces ni siquiera nos distinguimos, a veces nos miramos al espejo, y ni siquiera nos hemos detenido a mirarnos y darnos cuenta lo maravillosos que somos. Los valores que tenemos, todas las virtudes que podemos desarrollar, la relación con nosotros mismos, ¿parte de qué? Primero, el autoconocimiento. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué sigo tan enojado? Aquí no es para qué, es para que cambie. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué limitación tengo? ¿Qué no he podido resolver? ¿Por qué me estoy desquitando conmigo mismo de algo que incluso ya me hicieron? Si tuve una niñez difícil, si tuve unas situaciones complicadas, fuera de que me trataron mal y me violentaron, entonces yo también soy así, entonces es así y dice, no, es que esa persona lo trataba mal cuando era niño y él se sigue tratando mal. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo primero, el autoconocimiento, después, la reprogramación, reprogramación, reprogramamarnos, reprogramar el pensamiento, ¿qué estás pensando todo el tiempo? ¿Qué piensas de ti mismo? Tú te recomendarías para un trabajo, te recomendarías para una relación de pareja, tú te recomendarías para hacer alguna actividad, tú te recomendarías para organizar una fiesta, tú te recomendarías para ir a cuidar un niño, tú te recomendarías para cuidar a alguien enfermo, tú te recomendarías para relacionarte eternamente contigo mismo. El pensamiento, ¿qué pienso de mí? ¿Qué digo de mí? La palabra, ¿qué hablo de mí mismo? Y el sentir, ¿qué siento por mí mismo? Empieza a revisarte. Todas las relaciones y todos los conflictos que tengas en tus relaciones parten de una sola relación, la relación contigo mismo. No son tus hijos, no es tu pareja, no es tu jefe, no es el vecino, no es la sociedad, no es el gobierno, es la forma en que tú te percibes a ti mismo desde una realidad de ignorancia, porque el amor siempre trae paz y buenos resultados. Así que hoy, obsérvate, no para castigarte, ¡ay, la observación! Me equivoqué otra vez, voy a hacer un palito, estoy equivocado, castigado, castigado. No, la autoobservación. La próxima vez lo haré mejor y me propongo hacerlo siempre de la mejor manera. Les deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!